Estamos de regreso en El Valor de la Verdad. Nuestro invitado de esta noche es Nano Guerra García, candidato a la presidencia por Solidaridad Nacional. Él ha llegado hasta la pregunta 15. ¿Le ha sido infiel a tu esposa? Sí. La respuesta es... Verdad. La fidelidad te parece una carga, un sacrificio. Yo creo que la fidelidad debe ser una respuesta siempre a alguien que confíe en ti. Yo creo que uno siempre debe escoger con quién estás. Y si no deseas hacerlo, puedes soltarle la mano, tener la libertad de hacerlo. Cuando la persona que confía en ti recibe una respuesta como la infidelidad de tu parte, estás faltando, me estás faltándole a la verdad. Pero estamos hablando de una infidelidad como sentimiento o una infidelidad física, si me dejo entender. Hay una diferencia entre sacar los pies del plato, echarse una canita al aire, como se quiera decir, o enamorarse. Y enamorarse de otra. Ambas son infidelidades. Sí, pero yo creo que si tú te enamoras de alguien, primero que tienes que tener la valentía de decírselo al otro. Pero no, yo estoy hablando de cuando ha sido infiel físicamente. Y no infiel físicamente de pensar en alguien, porque hay uno que dice, sí, fui infiel en el pensamiento. No, 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 estamos entre adultos y creo que estamos entendiendo, ¿no? Ella lo sabe, ¿no? Sí, lo sabe ella. No has venido acá para decírselo. No, Mila no se está enterando. Lo saben nuestras hijas. Fue un periodo de nuestra vida complicado. Creo que nos ayudó mucho. Nosotros salíamos de un tema que nos costó mucho como matrimonio. Perdimos un niño. Prácticamente dos, tres días antes de nacer. Y cuando uno se guarda eso, yo debí de hablar más. Creo que Mila también debió hablar más. Y la consecuencia fue un distanciamiento. Y el distanciamiento llevó a un sacar los pies del plato. Pero no un tema de enamorarse de alguien. ¿Cuánto tiempo se separaron? ¿Cuánto tiempo? Creo que fueron... Como seis meses. Seis meses, más o menos. Ah, buen rato. Sí. Fueron, sí. De febrero hasta julio, más o menos. No, hasta diciembre. Fueron más de seis meses. No, pero yo ya en un momento dado... De febrero a diciembre. Eso es un año. Casi un año. Ocho meses fueron, sí. Ahora, ¿cómo puedes manejarlo con tanta madurez, milagros, al punto de poderlo conversar en un programa de televisión que muy probablemente lo están viendo millones de personas? ¿Cómo se llega a ese nivel de comprensión de la naturaleza humana? Yo creo que fue una crisis que tuvimos como matrimonio y a los primeros siete años de nuestro matrimonio y que con confianza, con respeto, que era difícil retomarlo. Bueno, la primera reacción es no te quiero ver nunca. Efectivamente. Y que te duró, ¿cuántos meses? Me duró unos seis meses, ¿no? Más o menos. Cuando tú decidiste separar, digamos, fue tuya la decisión. Sí, fue mía la decisión. Pero después puse en la balanza las cosas buenas y las cosas malas que habían habido y mucho más pesaban las cosas buenas. Y lo logré salir adelante, ¿no? Y bueno, tenemos juntos después de esa ruptura casi 15 años. O sea que fue una decisión desde la cual no me arrepiento en absoluto. Y tenemos a Valeria. Claro, y mi segunda hija nació después de ese quiebre, ¿no? Ahora, no es que sea un experto en el tema, evidentemente, pero he visto en amigos que luego de haber asimilado, si es que esto se puede asimilar, una infidelidad, la relación cambia porque, de algún modo, hay una especie de cicatriz, hay una especie de efecto secundario. Y he visto, por ejemplo, que, a ver, en algunos casos, el esposo culposo se vuelve medio saco largo porque siente la culpa y quien tiene ahora que demostrar. O la relación se enfría un poco, se vuelven más como unos amigos, unos compañeros, unos hermanos, y ya no tanto como los amantes que idealmente todos quisiéramos ser. ¿Hubo cambios después? O sea, definitivamente ha habido una transición, ¿no? En un inicio sí hubo una rajadura, como lo dices tú, pero yo creo que sí lo hemos sabido sobrellevar bien. Y no ha habido ni un distanciamiento, ni un saco largo, sino yo creo que lo hemos superado bien. Yo, por lo menos, me siento supercontenta y tranquila con la decisión que tomé de darnos una segunda oportunidad. El otro efecto es que uno se queda con la duda, ¿no? Si ha pasado una vez, puede volver a pasar. Gracias a Dios yo soy una persona bien confiada. Y no me torturo psicológicamente pensando si esto se va a repetir o no, porque me parece que no es sano. ¿Y eres celosa? No, no soy celosa. No soy celosa. ¿Nada, nada? ¿Cero? De verdad que no, ¿eh? No soy celosa. O sea, no te fijas en los números que lo han llamado. No se me ocurre, no se me ocurre. No lees los mensajes. No, no, no. No se me ocurre entrar a su teléfono, a su intimidad. No, soy bien respetuosa y él también lo es con mis cosas. Ahora, ¿hay un ocurre fenómeno? Ahí creo que ahí está quizás el equilibrio que hemos logrado, ¿no? Porque hemos remontado la confianza sin... O sea, sin sospecha, sin ese sentimiento de revancha o de sospecha. No, eso no existe.